Manuel Castro Ramos, el primer mártir del periodismo chileno, murió en Iquique el 25 de mayo del año 1875, siendo la tierra de campeones aún parte del Perú. La situación respondió al descubrimiento de parte del periodista sobre el enriquecimiento ilícito del prefecto de Iquique en aquella época. Con su actuar, con su forma de ver la vida, con su consecuencia de poder luchar por la verdad, la justicia, él justamente dio su vida para poder relevar la verdad como noticia y poder así informar adecuadamente a la comunidad chilena que en esos años vivía en este territorio que era de dominio peruano. Con el nombre del comunicador se bautizó una escuela de nuestra ciudad y fueron justamente los alumnos de este establecimiento quienes llegaron al cementerio número uno a entregar un homenaje a Castro Ramos. El que también recibió una ofrenda floral del Colegio de Periodistas Iquique. Es grande, aunque yo no lo conocí, es grande el legado que él dejó. Ok. ¿Te gustaría a ti ser periodista? Sí. Sí. Me gustaría porque me gustaría hacer lo mismo que él hizo. Así reflejar todas las cosas que ningún otro periodista refleja. Así como sacar todo lo malo, así, darlo. La escuela Manuel Castro Ramos cuenta con un taller de periodismo que reúne a todos los alumnos que disfrutan del lenguaje y la comunicación. Es muy importante para nosotros el sentido de identidad. De hecho, le comentaba a una de las periodistas que el año pasado nosotros hicimos también homenaje aquí. Vinimos, esto estaba cerrado por los efectos del terremoto. Estaba todo abajo, pero nos permitieron entrar y le hicimos un homenaje. Este mismo grupo, tal vez un poco más, y estuvimos aquí también rindiéndole homenaje a Manuel Castro Ramos. La historia relata que Manuel Castro Ramos fue torturado por un par de sicarios contratados por la autoridad corrupta de la época, que al verse descubierta por el comunicador, mandó a callarlo. Se cuenta que le hicieron comer su propio diario y Castro Ramos falleció en el proceso. ¡Gracias!